Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ¿quién de ustedes no les gusta tener organizado su escritorio y tener cosas diferentes para poder organizar todas sus cosas? Hoy les traigo un proyecto totalmente diferente. Acá en Ideas que Innovan, siempre trayendo lo mejor para todos ustedes. Y aquí les dejo la lista de materiales. Bueno, vamos a trabajar una lámina de 4 milímetros, a la cual vamos a tener con solución de caucho. Vamos a aplicar suficiente. Con la ayuda de una tarjeta, nos vamos a ir esparciendo por todo nuestro contorno. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. Vamos a ir. Y ya está. Lo mismo vamos a aplicar en una base de 2 milímetros. Y ya está. Lo mismo vamos a aplicar en una base de 2 milímetros. Y la vamos a sobreponer a la de 2. Ubicamos y hacemos presiones. Cuando ya tengo el foamy totalmente adherido, voy a tomar con mi bisturí semi-inclinado y vamos a recortar todos los excesos. Por todos los bordes. Aquí ya tengo toda la base que voy a trabajar para mi organizador. Para poder sostener las hojas, vamos a utilizar con solución de caucho, vamos a trabajar las esquinas, las cuales vamos a pegar únicamente en el ángulo recto. Ubicándolo en cada esquina de mi separado. Este, a medida que va secando, vamos a ir haciendo presión. Ahora, para decorarlo, vamos a trabajar con un stencil. Vamos a utilizar pintura negra. Pincel de brocha seca. Pincel de brocha seca. Tomamos. Retiro muy bien el exceso. Teniendo ya centrado mi stencil, simplemente voy a tomar en forma circular. Vamos a utilizar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Retiramos el esténcil. Aseguramos. Nosotros podemos utilizarlo para poner las hojas, utilizando estos huequitos que nos quedaron en los esquineros para poner las hojas. O por qué no, simplemente ponemos nuestras notas y las podemos asegurar con un clic. Bueno, este es un proyecto totalmente diferente. Sé que a todos ustedes les va a gustar. Igual vamos a trabajar muchos más proyectos con la ayuda de todos ustedes. Los invito a que visiten en YouTube Hogar TV Channel. Mi página en Facebook, Rosita García o Arte y Diseño Fomi. Mi teléfono y WhatsApp, 310-814-8585. Ahí ustedes pueden dejarme todas las tareas y todos los proyectos que ustedes quieren que les traiga acá. En una próxima oportunidad traeré otro proyecto con otra técnica diferente. Chao. 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 Chao.